Este nuevo festival lunar trae mucha alegría a la gente porque es más interactivo, trae más luces y unos nuevos objetos que es como marionetas hechas en tela. La gran sensación, la marioneta más grande que hemos construido, que es un Kraken de 70 metros, es un pulpo gigante que va a estar cubriendo todas las tribunas de esta cancha.